Estamos a punto de comenzar, pero primero les quiero hablar de Anchor.fm En Anchor.fm puedes grabar tu podcast, editarlo, distribuirlo, te hacen los pagos ahí mismo a la plataforma Es la manera más fácil que hay, puedo ponerle la música, el podcast, hacer todo ahí Anchor.fm, pueden bajar la aplicación o ir al web y ahora vamos a darle ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Bienvenidos, estoy Yolo y esto es Ni por Idea Otro viernes, casi sábado ya, espero que estén bien, yo estoy súper, la verdad que Tengo un par de cosas que contarles, pero primero que nada, primero lo primero Gracias, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, semana a semana seguimos creciendo Un poquito a poquito, como siempre recuerden las redes para contarme sus historias Para contactarme en Instagram y en Facebook, Yolo, J-O-L-O-W-X El canal en YouTube, que es Ni por Idea Y pues por supuesto el podcast en todos los sitios donde se escuchan podcasts Y pues, ¿qué les puedo decir? Comencé a trabajar, ¿se acuerdan que les había dicho que había ido a una entrevista de trabajo? Pues comencé el pasado jueves, me va muy bien, el sitio para los que me escuchan aquí en Puerto Rico, en el área metropolitana, se escucha, me se escucha El lugar se llama Xiomara Valentin Salon & Spa, y ahí estoy dando masajes de jueves a sábado Por eso es que esta semana, pues así estoy con este mini reguero en mi vida, con lo de grabar Pero me gusta, me gusta, hasta ahora me va bien Muy buenos compañeros de trabajo, muy buen espacio de trabajo Obviamente no voy a, no por darme el ojo, pero mi jefa es muy buena también Ya espero tenerla por aquí de invitada para que nos hable de lo que se hace allá Para mí es, es un logro que en tan poco tiempo poder decir que ya estoy trabajando en lo que me gusta, en lo que estudié, en lo que, pues en mi área Después de haber ido a una entrevista, y pues estoy muy contento, no solamente por eso, pero porque, como ustedes saben, yo trabajo con energía Y para mí es más importante que inclusive el sueldo, que tengo un buen sueldo Más importante que eso es la energía del lugar donde estoy, la dinámica Y ahí me siento, está pasando un avión, disculpen Para ahí me siento muy bien De verdad que no podría estar mejor en un ambiente como muy familiar Inclusive con los clientes El salón está en Condado, en la avenida Ashford Y igual me escriben a mis redes Y ahí pueden enterarse Los días que estoy bien y las horas y eso Pero, pues, eso para mí ha sido Como, pues, súper emocionante Algo nuevo, algo más que es nuevo Además de todo esto de mudarme Y todo lo que ustedes ya saben que está pasando Eso me tiene muy motivado Y muy alegre En fin, simplemente muy alegre y muy agradecido Si ustedes me siguen en las redes Saben que he puesto todo lo que hago a nivel de energía De mis prácticas con lo que es Reiki Inclusive baños que me hago con flores y plantas Y esencias naturales Y lo hago con esa intención De cuando salgo a la calle Cuando salgo de tal droga Quiero sentir que tengo la energía clara Y que lo hago con la intención De sentirme claro, limpio Con la mente y el espíritu Claros Y el que cree, el que no Yo siento que estoy viendo los resultados Y eso me hace sentir muy bien En adición a eso, pues, mi mamá está mucho mejor Gracias a Dios Saben la semana pasada Que les había dicho que ella estaba En el hospital Pues ya también Eso es algo que me tiene muy bien También saber que ella está mejor Desde ese mismo día salió del hospital El viernes, sábado pasado, más o menos Y pues ha seguido muy bien Y pues qué le puedo decir Estoy otra vez como Estudiando todo Repasando todo lo que tiene que ver con masaje Otra vez Y viendo lo que hay nuevo Como que estudiando Y No sé Estoy Muy motivado Estoy súper pompeado Por lo demás Tengo Otros regueros Que tengo que establecer Como Pues como saben Ya no No cuento con los servicios De mi terapeuta Como hablé en el episodio pasado Que les agradezco A las personas que Que me escribieron Y se acercaron Y expresaron Sus propias experiencias Experiencias propias Y a la vez Pues me dieron su Su aliento ¿No? Y me dijeron Que todo iba a estar bien Básicamente Y que también habían visto El cambio Algunos de ellos Que me conocen De más tiempo Algunos de ustedes Que me escuchan De ahora Pues que me escribieron Y me compartieron Sus propias experiencias Y me gusta saber Que algunos de ustedes Ahora Lo han considerado El hecho de buscar Ese tipo de ayudas Psicológicas Que A veces simplemente Algunos las necesitamos Y pues en mi caso Estoy en esa De buscar ahora aquí Con quien voy a establecer Ese cuidado Como ahora en mi trabajo Voy a estar de jueves a sábado Mañana es Mi último día De esta semana Pues ya Los primeros días De la semana próxima Estaré Averiguando Más sobre Los posibles No sé Doctores Y eso Y eso Es como Me saca un poco De tiempo Porque tienes que empezar De cero Con alguien Establecer esa confianza Y Pues volver a Revivir cosas Que no son muy agradables Pero El resultado El beneficio De eso Es mucho más grande De Verdad Que Creo que Esas primeras Evaluaciones O citas Así que pues A la misma vez Quiero hacerlo Lo más rápido posible Para Como quien dice Que pase el trago amargo Y ya llegar a esa parte Donde Estoy tratando Con un profesional Que ya Pues tiene mi historial Básicamente A este punto Siento que Si le doy el link Del podcast Es más fácil Inclusive Pero no Ya veremos Igual no sé Las personas Que me escuchan De acá De Puerto Rico Si tienen recomendaciones De Terapistas Terapeutas También me gustaría Que me las Hicieran Llegar Y si han Escuchado el episodio Pues más o menos Van a saber En qué área Necesitaría Terapia Más que nada De seguimiento Porque Hace mucho Que me siento bien Pero igual Me siento bien Porque Sigo yendo a terapia Entiendo Y porque Sigo Meditando Yo creo que De eso se trata Si uno empieza A meditar Y a practicar Algo como Reiki O cualquier Otro tipo De disciplina De De healing Y tan pronto Te sientes bien La dejas de practicar Pues Dentro de poco Te vas a volver A donde estabas Una vez Tú desarrollas Una práctica Como meditar O Reiki De nuevo O Tai Chi O Yoga Los que practican Esas otras Son prácticas Que se integran A tu vida A tu estilo De vida Y una vez Superas Por lo que Empezaste Con ella Pues van a haber Otras cosas Que superar Y Estudiar Y Pues lo mismo Es con 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 la terapia Por lo menos Con Con la terapia Psicológica Cuando Cuando es como La que yo experimento Que uno va Y habla con alguien Que es una tercera persona Y esa persona Es como alguien Que desde afuera Escucha Y Tiene muy poco Input Es muy poco Lo que aporta Pero Uno Más que nada Es como escucharse A uno mismo En voz alta Ese tipo de cuidado Por lo menos A mí Pasó de una vez A la semana A una vez Cada dos A una vez Al mes A una vez Cada dos meses Hasta ahora Que es una vez Cada tres Así Pero Nunca La dejé Porque Siempre Me Sentí que Era como Lo que dije De la meditación Que Una vez la empecé Sentí que Aunque seguía Superando cosas Seguí superando Lo que me pasó En mi niñez Lo otro Que me pasó Y lo otro Y lo otro Y lo otro O sea Y Después Pues vino El tramplante Y todo lo demás Y entonces Entendí que Que siempre Iba a haber algo más Y que es como Un mantenimiento Al estrés Que viene con Pues nada Lo que es vivir Punto Que es una ayuda Más Como lo que es meditar Y esas otras herramientas Y Pues por eso les digo Que Si Si lo han empezado Y en algún momento Lo han dejado Y ahora mismo Sienten Que hay algo Que está raro Pues Tal vez sea eso No sé Piénselo Pero No sé A veces Saben que les digo Esas cosas Porque Pienso que a alguien Le puede hacer falta No sé O a lo mejor Porque me las tengo Que decir a mí mismo Para Recordarme Que tengo que hacerlas No sé Que esto es como Una terapia Fuera de eso He estado súper tranquilo No he hecho Nada más así Y ya no estoy De De aventurero Por la isla No No le he dicho ya A Meliris Que me secuestre Pero Ganas no me faltan De verdad que me he disfrutado De eso mucho Desde que Volví a Puerto Rico Estar Visitando Ese primer mes Estar de turista Y Estar yendo A tantos sitios Que En toda una vida Aquí nunca había ido Yo creo que eso Que Meliris Y Héctor Hacen Es Super Desde siempre Que pueden Prácticamente Todos los fines De semana Que se escapan Y van a diferentes Partes Eso Es algo que Que yo quiero hacer Cuando grande Pero La verdad que me sirvió Mucho Me centró Y me ayudaba Como Centrarme Después de todo esto De La separación El divorcio La mudanza Y Ahora que estoy Con Ya Empezando Con un trabajo Y también Con la Obviamente Con Sigo Haciéndolo También A domicilio Y sigo Practicando Lo que me gusta Con mi meditación Y mi reiki Y mi cosa Y Sigo con la oportunidad De hacer esto Que Tanto me gusta Y Tal vez Lo tengo que Reestructurar Un poco Alrededor de los días Que no estoy En el salón Pero Pues Cada vez Siento que Las cosas Que Que Quiero Se están No sé Como que Se están Alineando Más Y La verdad que Pues Es una sensación No sé No sé ni cómo Explicarlo Es Obviamente Súper Me siento súper feliz Con todo lo que me está pasando A la misma vez Es un poco De Te sientes un poco Incrédulo Porque Pues Mucha frustración Lo que pasa Y mucho Estás en En Mucha El miedo Y ustedes Ya saben Si han escuchado El episodio Diferentes episodios Que siempre estoy hablando De que mi Enemigo Es el miedo Muchas veces Y Estoy viendo ahora Los resultados De pelear Esos miedos Y Pues me sorprende eso Y ahora Que Que Enfrentado Tantos miedos Me digo Como Wow Si Lo que uno siempre dice Si hubiese Hecho esto antes O por qué Tenía miedo De esto Que Que tontería No Ahora Parece una tontería Pero Obviamente Cuando uno está En esas situaciones Para nada Son tonterías Son cosas De vida o muerte ¿No? Y pues No sé Es eso Estoy Estoy en un estado De También de Como que Tienes esta cosa Que es de cristal Y No quieres que se rompa Porque Por alguna razón Eh Pues Estas cosas frágiles No te duran mucho Pero esta vez Sabes que Lo estás haciendo Todo de una manera Que La verdad es que Ni siquiera importa Porque eres feliz De todas maneras No sé si me entiendo Y la verdad es que Ni siquiera estoy Happy Con humo Que les puedo decir Mañana trabajo Tengo que levantarme Temprano Así que Pues este episodio Se va a quedar así Cortito Simplemente No quería Que pasara En viernes Sin hablar con ustedes Sin ponerlos al día Con Pues nada Simplemente Es una semana Donde me siento Muy bien Como les dije A los que están Aquí en Puerto Rico Están en el área Metro En el área El área de condado Avenida Avenida Ashford Xiomara Valentín Salón And Spa Ahí pues tienen De todos los servicios Que tienen Un salón And spa Abren de martes Abren de martes a sábado Me parece Sábado O domingo Y yo estoy ahí Para masaje De jueves a sábado Y mis redes Facebook Y Instagram Yolo J-O-L-O-W-X Ahí también Pues me preguntan Donde Sobre lo del salón Y todo lo que quieran También Lo pueden buscar Así Siomara Valentín Salón En spa En Facebook Y Instagram También Y pues nada El canal de De YouTube Ni por idea Les las gracias Por el apoyo Sigan compartiendo Ya pues La semana que viene A ver Si saco el episodio Ya sea antes O lo grabo antes Para que salga el viernes Ya veré Como lo organizo Para que Salga Salga bien Pues nada Simplemente Pues no quería Que no saliera nada Porque pues Me hace falta Y me hacen falta Siempre Y me hace falta Que tirar algo Para que ustedes Me contesten algo Así que pues Siempre los espero Ahí en los comments Gracias Saben que los quiero mucho Tenga un buen Fin de semana Y como siempre Bye